Enero. Los dolorenses reciben el 2019 bailando con Celso Piña al sabor de la cumbia. Sin embargo, un año de grandes cambios comenzaba a verse. En Dolores Hidalgo, una asociación civil advertía que tres de cada cien dolorenses son propensos a sufrir insuficiencia renal. El gobierno del estado aseguraba que el paradón José Alfredo Jiménez funcionaría para Semana Santa, cosa que aún no se cumple. La Alameda era vandalizada con pintura y rayones. Como cada año, los comerciantes en la ribera del río convirtieron en su baño, el puente de la calle Jalisco y en su tiradero de basura. Se advertía que el panteón municipal ya no tenía cabida para inhumaciones. El país enfrentaba la escasez de combustible y el municipio no era ajeno a esto, pues el gobierno federal emprendió acciones contra el robo de combustible. El gobierno municipal encontraba gastos ocultos, nóminas infladas, personal contratado sin normas, obras en mal estado, algo que fue encontrado en la entrega-recepción de la administración 2015-2018. Y comenzó la lucha de los ceramistas por no eliminar el arancel en la cerámica china. Los ciudadanos comenzaron a limpiar el río Batán, hasta ahora que parece una lucha perdida, pues los mismos ciudadanos nos encargamos de llenarlo de basura todos los meses.